Mis parientes, siempre es un buen día para compartir momentos con la familia y los amigos. Es donde se desprenden los recuerdos simpáticos y memorables, las famosas anécdotas. Sí, pero cuando se abusa del alcohol, esos momentos cambian. Los recuerdos chistosos dejan de serlo. De eso se trata la nueva campaña sobre consumo responsable de alcohol de la Fundación de Investigaciones Sociales ASEFISAC. Vamos a verla. Estaba Paco Malacopa hasta el gorro. En eso llega uno de sus amigos y le dice, pobre de mi mujer, todas las noches se la pasa de la lenta. ¿Por qué, compadre? ¿Pues que toma mucho? No, compadre, se la pasa buscándome. Total, que la mujer se cansa de buscarlo. Y cuando Paco Malacopa llegó a su casa, ya no encuentra a su familia. Es en serio, si abusas del alcohol, te vas a arrepentir.